Desde el día anterior, el médico araucano Fernando Castro Garcés se encuentra desaparecido en la capital araucana. Las primeras informaciones indican que el galeno fue sacado de su vivienda por varios hombres armados y llevado en su camioneta hasta la vereda Monserrate del municipio de Arauca. Allí fue encontrada en las horas de la noche su vehículo abandonado en plena vía. El gobernador del departamento de Arauca rechazó la retención del médico araucano. Sí, queremos rechazar todas las acciones violentas que se han venido a presentar en nuestro departamento de Arauca, especialmente en nuestro municipio capital. Hemos visto una oleada terrorista en esta época y es por eso que le pedimos a las autoridades competentes adelantar todas las acciones pertinentes en materia de inteligencia para contrarrestar este accionar violento que se ha venido presentando en nuestro Arauca capital. Rechazamos el secuestro del doctor Fernando Castro Garcés. Nos solidarizamos con la familia Garcés Castro por esta actuación deprimiente en nuestro departamento de Arauca y le pedimos a los responsables de este hecho que le respeten su vida, que pueda dentro del menor tiempo poder recuperar su libertad, estar con el seno de su familia. Hasta el día de hoy no se tiene, la única información que se tiene es que se encontró el vehículo hacia el sector del Monserrate, pero no se tiene más ninguna información. Esperamos que la familia pueda obtener información en el menor tiempo posible y que pueda regresar nuevamente al seno de su familia este médico araucano que es lo que ha venido sirviéndole a la población de nuestro departamento. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, le hizo un llamado a la población civil para que no acuda a ninguna cita con estos grupos al margen de la ley. Rechazamos estas acciones violentas, le pedimos a la población civil que por favor sean mucho más cautelosos, que si los invitan a acudir a alguna cita no asistan, infórmenle a las autoridades competentes, que si saben alguna información por favor se han dado teléfonos para que la comunidad pueda suministrar información, se les reserva, hay absoluta reserva para quien nos dé información y evitar que estos hechos lamentables se presenten en nuestro departamento de Arauca. Esperamos poder realizar un consejo de seguridad para ver qué información más nos pueden suministrar, ofrecer alguna recompensa por la liberación o que nos tome información sobre este hecho y esperamos que en el menor tiempo posible podamos tener al doctor Fernando Castro. Hasta el momento no se conocen más pistas de la desaparición del médico araucano Fernando Castro Garcés, sino que se encuentra desaparecido desde el día anterior. Por ahora no se tiene ninguna información, he estado comunicándome con las autoridades competentes y la única información que se tiene es que desde ayer en la tarde no se tiene comunicación y que se encontró el vehículo hacia el sector de Montserrat, no hay más ninguna otra información, parece que hay una comunicación con la novia, con la esposa que estaba por teléfono, pero no se tiene con certeza exactamente cuál es la situación. En las próximas horas se realizará un consejo de seguridad para analizar la desaparición del médico Fernando Castro Garcés y ofrecer una recompensa para las personas que suministren información. ¡Gracias!